¡Suscríbete al canal! ¡Esperando a que explote! ¡Raúl! ¿Por qué no te ves el pelo? ¡No tienes pelo blanco! ¡Hasta hace nada! ¡Es que flipas! Estamos a 2000 metros de altura y hace fresco ¡Mira! ¡Se va a iniciar! ¡Que explota! ¿En la cámara se aprecia? ¡Vivando! ¡A torname! ¡A torname! ¡A torname! Vale, pues ese desayuno americano lo vamos a comer nosotros Tenemos 6 pancakes enormes Medio kilo de carne Que creo que será como longaniza o chistorra o algo así Tenemos 4 huevos y un poquito de frutita Tenemos 20 minutos Si ganamos, conseguimos una camiseta Y creo que si lo pierdes Son 25$ al final Es que vale la pena Te vas a acabar dejando prácticamente lo mismo Si te vas a desayunar a cualquier sitio Y más Y más Una hamburguesa vale eso Con lo cual, vale la pena Hacer un reto Y si lo fallas Como ayer el de... Bueno, el anterior episodio de la pizza Yo lo fallé, pero sí 28$ Pues como son cosas de Estados Unidos Os voy a contar un poco como es el váter Si, estoy mirando en el baño justamente de aquí del local Aquí no hay... Agua Vamos, te doy la espalda Y ya... Es como trata Y tienes... Hasta que no sé Tomé de... Un desenrascador de... De las alcantarillas, tú Madre Y el reto del desayuno descomunal empieza en 3, 2, 1... Tiempo ¡Parenta, bueno! ¡Cuidito de journey! ¡Cuidito de mis pies y trope! Sí ricadito ¡Qué ricadito comer! ¡Uff! ¡Qué malo! ¡Uff! ¡Sabe cómo es! ¡Madre mía! ¡Cuidito de mi cálido! Yo lo siento mucho, Vargas Pero lo que has dicho de que es bonito no Vale, en fin, un reto ¡Ah! ¡Arde! ¡Uff! ¡No te la agafa! ¡Está agraxando el otro castito y no te vas a joder! La dificultad del récord es la cantidad Sale un huevo Me cago en la puta ¿Qué estás diciendo tío? Que ordenado Todo va a ser super fácil Vamos Ricardito, que vas muy bien hoy No, 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 no No, 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 no Ah, por favor Como recién esto es calor Vamos Ricardito Vamos Ricardito, no bajes el ritmo No, no bajes el ritmo, no te tujides Sí, por la madre que te parió Tiene ahí con canal ¡Suscríbete! 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 ¡Está buena! No es el típico reto de masa de pizza ciclosa De pan pedí ahora, no ¡Suscríbete! 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 La pregunta es, ¿tú te hubieras hecho? ¿Pedió tu palma? ¿Pedió tu palma? Sin levantarte ¿Pedió tu palma? ¿Es un 20 o un 30? ¿Es un 30? ¡Suscríbete! ¿Es un típico de Aida? ¿Es un típico de Aida? ¿Es un típico de Aida? ¿Tú? ¿Es un amigo de... ¿Tú? Richi, 16 minutos. Vamos, Ricardito. Es el juez que acaba bien. Quedan 12 minutos. No eran 20. Son 30. Ah, pues entonces tócate a los huevos, no te hace falta que te diga nada. No, el 30 se lo hace. Claro que se lo hace. Mira, se puede perfectamente tirar un minuto o dos sin hacer nada para que te vaya a quitar un poquito el saborcillo ese. Y ya está, Richi, Richi. Pero con carnita, con carnita y bocaditos sin parar. Ya está. Ya está. Vamos, Ricardito. Este reto es de fatiga de sabor. Se hace muy repetitivo, ¿no? Muy rápido. Sí, porque el pancake... Es que tú ya lo sabes. Te comes uno y te queda bien, realmente. No, Manuel, al ser todo sabe la masa. Da angustia. Yo soy sincero, da angustia. O sea, yo esto... Lo he hecho, pero no te pienses tú que es algo que digas tú... Me apetece comer un reto que me causa angustia cada dos por tres. No es fácil en ese aspecto, pero en cantidad... No creo que sea mucho, ¿eh? 22 minutos. Me quedan ocho y ese cuñado y todo. Vamos, ardillita. Escucha, tienes tiempo todavía para tomártelo con calma sin tener que meterte nada en la boca. O sea, es animal. Mejor eso a que te sientes mal y que pase lo que tenga que pasar. De asco, tú, ¿no? Es que da ya como grima a ellos. Que cuando estás saturado, aún da más angustia. Y si le pusiera... una pregunta, si le pusiera ketchup... No, no, no. Si le pusiera algo salado, ¿no diría que mejoraría? No, 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 te lo cargas, ¿eh? Es la última cosa que quiero aguardar me la boca. Es sencillo. ¡Venga, vamos! 23 minutos 42 segundos primera victoria de Ricardito